Mami Esta noche vamos a morir Yo ando con las largas y todo el corillo Buscándome un lío, hasta abajo me voy Por lo mío, por el caserío Se está regando, que me tiene Gana y yo aborrecio Vamos a matarlo, que estoy loco por verlos Brincando, me están comentando que están El garete tirando, yo quiero guerra No entrego a mi cañón fogonea Y tus dientes en mi barrio, los uso de pantalla Y pulsera, que te la puedo mal Y tráeme a tu combo, que tú verás pronto Como cae redondo, que mi Maranteo tiene un sanduño de fondo Más escandaloso que el mil Lardaro, no Estamos en guerra, saquen las perras Dale, que estoy activado con las largas Estamos en guerra Tráete a tu guerra Dale, que esta noche vamos a matarnos Por más que tiren a matar nunca me matas Y si loco siempre que canto baila la gata Para que te metas bruto Y te quemas las patas Así siempre los matamos sin dar tanta lata Ey yo, a la guerra Es el lito y el pola Mami te digo hola Somos los que matamos sin usar pistola Tu cuerpo se calora como efecto de la rola Ahora nos toca perrearte y los demás van pa' la cola Estamos en guerra, saquen las perras Dale, que estoy activado con las largas Estamos en guerra, tráete a tu guerra Dale, que esta noche vamos a matarnos Vamos a matarnos Vamos a matarnos Lo diminti, vamos a matarnos Y tus orillos están recordando cuando los muertos Los que perdieron la guerra o a manos de ellos Los que no tuvieron cría para sacar los rifles Y se creían que esto era un chiste Y lo que me dirán, me están buscando Que los saque a pasear y los invite a matarnos Yo tengo el full con mi mira guachando Eres mi presente, con yo cazando Las malas a mí me sobran, las ganas a mí me sobran Del arte en muerte y que tú más a ti te extrañes Y llegué tu muerte con mi mano en una pincola Y te disparé, guatín, quema ropa Vamos a matarnos, vamos a matarnos Vamos a matarnos, vamos a matarnos Vamos a matarnos, vamos a matarnos Vamos a matarnos, yo creo que vamos a matarnos Vamos a matarnos, vamos a matarnos No te mentes, vamos a matarnos Yo salí de casa pa' joder Pa' formar, pa' beber ni pa' chido ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!